Seguimos por aquí por la radio R1410 AM como también por Instagram, por Facebook y quiero mandar saludos a Daniel Godoy el capitán Daniel Godoy que es el capitán del World 2 usted ve un velero clásico para mí es el mejor velero clásico que hay en el Uruguay pueden ir a verlo, es impresionante la verdad es un velero tremendo tremendo velero del World 2 clásico 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 y la verdad está precioso Florencio, el chumbo, mi hermano dice Enrique el mensaje es muy motivante pero él culpa a los técnicos, dirigentes yo culpo a ustedes también que son los que votaron no entraron solo de presidentes, dirigentes no entran solo, son ustedes los que votan así que también hagan ser responsables a quien votan y a quien sacan a veces o a quien dejan de estar yo creo que el hincha tiene que permitir decir cosas que está pasando eso sí, ahí, ahí el hincha no permitan, no permitan cosas que te rompen los ojos, ¿no? esas cosas hay por favor Giovanni si vos querés comer torta frita me dijiste Giovanni sí ¿dónde querés comer torta frita? ahí en el rey, el pepe el rey de las torta fritas el pepe, el rey de las torta fritas dice Giovanni que está ahí en el puertito buceo ahí en la esquina del puertito buceo frente a la placita de skate ahí, ¿por qué es el rey de las torta fritas? ¿ustedes saben por qué es el rey de las torta fritas? no, ¿por qué? porque tiene 38 gustos de torta fritas ¿usted se imagina 38 gustos de torta fritas? Giovanni, ahí el rey seguido por Instagram al pepe y si no querés comer torta frita ¿qué querés comer? marisco marisquería el italiano que también está ahí en la esquina del puertito buceo el italiano que también ahora a partir de ahora está en la parada 19 de Sol y Mar así que marisquería el italiano aparte del puertito buceo está en la parada 19 de Sol y Mar para reserva de mesa llamas al 2 623 49 58 estación Ancap estación Ancap del cerro está en Carlos María Ramírez 1695 esquina Grecia ahí la empresa Reisman Reisman limitada también la minimercado cambio de aceite lavados llamando al 2 311 13 86 ¿usted sabe una cosa? usted le voy a contar si usted tiene auto se le rompió una llanta o algo ¿a dónde tiene que ir? a buscar el automóvil no, a ruedas el gaucho ruedas el gaucho que está ahí en General Flores 3057 ¿y sabe una cosa Giovanni? ruedas el gaucho está cumpliendo 40 años 40 años está cumpliendo ruedas el gaucho le mandamos un saludo enorme al amigo José a sus hijos a su hija a todos los empleados que han hecho que ruedas el gaucho 40 años únicos llamando al 2 282 24 ¿usted es de comer mucho Giovanni? si ¿le gusta la pasta? si por eso ¿a dónde tiene que ir Giovanni? dígale a la gente a Pasta Roma Pasta Roma está en Avenida Brasil y Brito del Pino Pasta Roma que tiene serrentino tiene romanito serrentino raviolones especialidad de las pastas rellenas frescas o con salsa listo para comer enrotecería empanadas tortas un lanche servicio de fiestas bueno colita mechada lechón carnet de cerdo bondiola y mucho más Pasta Roma está ahí en Avenida Brasil y Brito del Pino llamase al 2 708 72 43 al 2 708 32 44 o al 2 709 49 15 y después de comer una buena pasta helados helados las delicias donde están al lado de las delicias ahí en el centro de Carrasco está en la calle Arocena y Suéder llamas al 2 624 77 por los delibri pero ahora están en Punta Carreta y Positos porque están el 21 de septiembre 27 29 llamas al 2 710 98 57 Florencio dice yo no lo voté y por eso bueno pero está porque la gente votó el hincha no lo votaste vos pero mucha gente lo votó a esta directiva y son los técnicos que trajeron y son los jugadores que trajeron y hasta que estén para mí como hincha tenés que pensar que son los mejores para mí es lo que yo pienso cada uno es libre y pensar como quiere yo es un pensamiento mío y como jugador de Nacional sentí cuando jugaba ese cariño de la gente y a veces las cosas no me salían los pases no me salían y terminaba siendo el mejor jugador de la cancha gracias al hincha que malentaba y estaba pelado pelado por eso ahora sí quiere comprarse de auto usted me dijo si austral automóviles austral automóviles que está ahí en Bolivar Artiga 3340 mejor dicho la prueba de General Flores en Bolivar Artiga ahí el amigo del Tano Costanza te brinda 100% financiado autos usados y 0 kilómetros llamás al 2 203 5345 o al 095 808 429 o al 094 639 859 ferretería Aguirre del amigo Pablito Aguirre te brinda barraca electricidad pinturas jardinería sanitaria y ahora ya que tiene te alquilan escaleras no compres una escalera para pintar un día vas y la alquilás en ferretería Aguirre que te alquilan escaleras de todos los tamaños esta ferretería Aguirre está en la calle La Sera 1850 esquina Santiago Gadea por consulta llamás al 2 480 7986 o al 099 691 739 y ahora sí pizzería La Museo de nuestro amigo Gustavo Turnet que ahora están sus hijos Los Mellis Turnet pizzería Turnet que está en la calle Steve 1718 esquina Ramón Anador frente a la Palacita Oribe La Museo que está cumpliendo junto con el Huracán Museo el Topollillo todo el museo hay que ir a festejar hoy ahí a la pizzería La Museo 84 años está cumpliendo Huracán Museo llamás al 2 484 4413 o al 092 306 632 Estación Acción Estación Acción está Camino Carrasco y Gallinal ahí la empresa Del Mar también te brinda minimercado cambio de aceite lavados llamando al 2 525 13 84 o al 2 525 31 31 bueno se los dije hoy todo lo que es esta empresa que de la gestoría de tus trámites hace inscripción en la clasura de empresas trámites de IPS DGI Ministerio de Trabajo Intendencia liquidación de sueldo declaración jurada comunicate con la gestoría de tus trámites al 2 315 17 39 o al 099 099 98 08 07 y ahora si miren todo esto quiero decir es test test links la compañía con más puntos iluminación light y vial instalados en Uruguay es la empresa que en estos últimos años ha ayudado a impulsar el desarrollo de las primeras smart cities en el norte del país mejorando considerar 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 la calidad de vida de los ciudadanos y optimizando los niveles de gestión de los gobiernos departamentales la tecnología tenis tenis permite un ahorro de hasta un 60% de necesidad de el 60% sin necesidad de el hogar dinero ya que el sistema de autofinancia con los mismos ahorros generados test links brinda soluciones iluminarias y telegestión para aplicación urbana industrial y comercio de la industria marítima y además cuenta con una línea exclusiva de iluminarias anti explosivas para ubicaciones peligrosas si desea conocer más sobre nuestros productos y servicios comunicate al 2707 1488 o ingresa a www.tellingens.com dicho todo esto seguimos con todo este tema de los que yo creo que son un rol importante para mi el hincha juega un rol importante por eso es mi preocupación de no ser tan crítico de no hacerse los opinólogos de no jugar a ser periodistas dice que ese periodista venía acá a cada loco de su tema estamos de luna a martes de luna a jueves lunes, martes, miércoles y jueves de 18 a 19 horas aquí en el club La Restinga venía acompañarnos con mate con unos bizcochitos también que la pasamos bomba acá la pasamos bien y hacemos este programa de cada loco de su tema como es cada loco de su tema todos tienen la posibilidad en este programa en la R14 en el micrófono de la R14 de esa M en este programa de cada loco con su tema tener tu opinión que no quiere decir que la podamos compartir o no pero tu opinión será escuchada así que tenemos muchas cosas para hablar sé que hay mucha gente que cree que tienen la razón que se creen que ser hincha puede opinar porque es hincha y bueno yo respeto todas las decisiones y todas las terminaciones te digo que siendo tan así tan crítico con tus jugadores le va a costar más ponerse en mejor forma y rendir más en tu equipo que es lo que te importa que tu equipo gane para que tu equipo gane tenés que motivar tenés que incentivar tenés que hacer sentir que el jugador es importante para poder dar todo dentro de la cancha Ricardo Cuariante dice explica lo que hace el director deportivo del secretario técnico eso nos lleva mandados del plantel y bueno yo no hablo ni critico nada de nada yo solamente digo que hay que estar en nacional hay que estar en los equipos para poder opinar y hablar que si es necesario que el jugador dé más bueno para que dé más necesita el aliento de su gente y la crítica por lo menos lo que yo creo es lo que yo pienso y a lo mejor no estás de acuerdo está bien lo respeto no estás de acuerdo pero es lo que yo siento lo siento así y lo digo así de esta misma forma hay que motivar saber que los jugadores son seres humanos escuchan y leen todo lo que ustedes están diciendo tienen familia tienen hijos entonces no está bien que alguien de la familia venga y le diga pa viste lo que dice en Facebook pero no no Facebook particular de alguien sino los grupos de nacional hay una cantidad millones millones de grupos de nacional te digo porque a mí me pasan invitando para que entre soy de nacional nacional corazón mil y miles de corazones de muy miles de grupos de Facebook que se han armado y le voy a contar de 56.000 de 23.000 no estoy hablando de un grupo que son 4 o 5 grupos que hacen opinión y hacen que 56 o 26.000 personas opinen de lo que vos estás opinando porque es fácil criticar queda simpático lo más difícil es dar para adelante dar para atrás es lo más fácil que hay se lo digo yo dar para atrás es lo más fácil que hay y aparte que hay divertido que hay entretenido porque los demás son mucha gente que no pudo jugar y que está resentida o algo les gusta cuando alguien pesa decir este no puede jugar y dar para atrás ahora dar para adelante y pasar de una energía negativa a pasar de una energía positiva es la más difícil y es lo que yo quiero invitarlos a que lo hagan como esto de la vacuna se acuerdan que yo traje vino acá habló de este micrófono porque este micrófono es abierto para todo un abogado que decía el abogado le digo Oemir Sartú que hablaba de la tapabocas de los colegios y todas esas cosas bueno si no hay tapabocas no hay colegios porque la gente se ha salido tanto a la calle que hay más de 1500 con coronavirus en un día en un día cuando antes era exagerado cuando hablábamos de 10, 9 1500 1500 a veces estamos todos locos que quieren que cierren a veces se está hablando de cerrar los shopping de vuelta que empiezan a cerrar los trabajos que vamos a meternos ahora cuando ya empezamos que llegó la vacuna que hay que esperar un tiempo que hay que vacunarse hay que vacunarse a cerrar todo de vuelta queremos eso por favor por favor hay que vacunarse yo me vacuné hay que vacunarse porque de eso se trata de salir adelante después como yo con todo lo que dije del fútbol todos los opinólogos ahora todos opinan todos son opinólogos de la vacuna no te vacuné ¿por qué no te vacuné? que no creo que te van a poner un chip ¿el chip de qué? no sean ignorantes no sean analfabetos por favor repito por favor vacúnense que es la forma de salir adelante y volver a la vida que teníamos que la extraño que la deseo mucha gente mucha gente está quedando sin trabajo las echan porque las empresas están cerrando porque claro el coronavirus sigue 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 ¿qué estamos esperando? que el CTI quede gente afuera del CTI que necesiten CTI y no haya más cama por favor repito por favor vacúnense vacúnense anótense vaya a vacunarse haga el bien para usted y haga el bien para su familia para sus amigos para la gente común para toda la gente para toda la gente así que dicho todo esto y todo lo que yo hablé cuando que es fácil hablar y sos hincha de un cuadro y criticás a tu cuadro y criticás a tus jugadores imaginate cuando le dan palo a la vacuna imaginate cuando quieren andar para atrás hablan con una propiedad hablan con un fundamento y de repente yo veo a un científico o a uno que sabe yo le digo la verdad cuando yo opino algo de fútbol lo hablo a veces con mucha gente que jugó al fútbol y que tenemos la suerte que salieron campeones de América y del mundo que conocen todo conocen todo y de repente uno que no jugó habla con propiedad y hace callar la boca ustedes nunca ven los programas deportivos que hay que los periodistas gurises pibe de 20 25 años hablan con una propiedad y dicen a mí no me gusta a mí no es esto ¿quiénes son ellos? ¿dónde jugaste pibe? pero tienen publicidades tienen publicidades y al tener publicidades tienen la oportunidad de estar en programas con más audiencia o con más gente para que los escuchen o los programas de televisión Punto Penal el Canal 12 que dan en el Polideportivo hablan con una propiedad dicen fulano mengano ¿qué le importa que a ellos no les guste? ¿quiénes son ellos? ¿quiénes son? son unos atrevidos son unos atrevidos hablan mal de los jugadores de fútbol son unos atrevidos ustedes son unos resentidos que no podían jugar al fútbol y tienen estas oportunidades como tengo yo el micrófono y yo por suerte puedo defender a mis a mis colegas a mis jugadores de fútbol esto es un humilde micrófono en la R en la 14R 1410 que se da el lujo esta radio de ser la única en el mundo de tener un programa de ex jugadores de un grupo de ex jugadores de nacional porque después además ¿por qué no llevan ex jugadores en los programas? y hablan entre todos escuchamos escuchando programas de todos de todos y hablan con una propiedad que si que fulano vengano nunca jugaron señores nunca jugaron no saben ni lo que se dice cuando entran a una cancha ni con 6.000 personas ni saben cuando entran a la cancha con 20 personas no saben a la cancha cuando la cancha el césped está largo no saben no saben no saben dejen que los que eso hablen los que jugaron en todas partes del mundo llevan a ex jugadores para estar hablando llevan a ex jugadores para estar hablando o cuando hay un atrevido de esto dicen algo es replicarlo y dejarlo pegado la otra dijo uno le pegó mal no, no le pegó la pelota le picó antes papá no te diste cuenta que la pelota le picó antes no es que le pegó mal le picó antes la pelota hay cosas que yo quiero yo no es mi caso porque yo tengo tengo la suerte de estar en BTV en el programa capo que es de ex jugadores y que siempre hablamos de lo mismo de esto de como hablan todos con una propiedad y con un fundamento con una no sé parece como hubiesen sido campeón del mundo y saben lo único que son campeones del mundo que están en un país en un país que los jugadores de fútbol como yo supimos sacar a otros anteriores los del 30 o el 50 o el 24 o el 28 campeones del mundo 15 veces campeones de América están hablando en un país que supo ganar mucho mucho ya estamos Giovanni me estaba haciendo señas Giovanni en la hora voy a mirar yo a ver en qué hora estamos para ir cerrando me dice Giovanni para ir cerrando se me fue el programa la verdad se me fue el programa volando espero que la hayan pasado bien espero que les haya gustado es un programa que hoy yo quería sacar hablando del hincha hablando de la gente que hoy opinó opinólogo de todo opinó opinan de su cuadro de su propio equipo de sus propios jugadores opinan de la vacuna que no la vacuna por eso el tema de hoy se trataba de esto mañana martes vamos a estar nuevamente aquí como con Giovanni va a estar acompañándome como siempre esperemos que esté el chumbo también le mandamos un abrazo enorme y vamos a seguir martes miércoles y jueves como siempre con todo el corazón en este programa que se llama Cada Loco con su tema si querés participar querés venir acá estás invitado estás invitado y obviamente vas a estar con todo el panel para hablar de este tema que a todos nos gusta de Cada Loco con su tema chau 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 Héctor un abrazo enorme Héctor un beso enorme dáselo a Blanquita que la quiero mucho es tu madre así que la adoro la adoro así a Blanquita le mando un beso enorme para todos y como dije desde el principio cuando empecé el programa hoy le quiero mandar un beso enorme a mi hermano Juan Carlos que bueno trabajando se le cortó los tres dedos pero por suerte está bien así que seguramente está escuchando el programa así que le mando un beso enorme chau 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 se los quiere mañana el compromiso es aquí la radio R 1410 como siempre a las 18 horas aquí chau chau chau